¿Qué onda? ¿Qué onda? Mira estas plantitas Qué bonitas No se ve Ok, ok, ok Voy bajando de las escaleras Tengo mi botellita de agua Y voy a ir a buscar trabajo Tengo que conseguirme un trabajito Voy a trabajar con él Te voy a ayudar a A remover las plantas Las hojas que están en el suelo 106 KMEL ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y un caballo! ¡Suscríbete al canal! 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 Correle Zoe Ahí te vas a quedar Ahí viene Come on Zoe, tu puedes Zoe, ya me voy Pudo Si pudiste Zoe Hijito Que estás haciendo Haciéndote que Pendejo Mira, mira acá la cámara Mándales un saludo Un saludo aquí para todos De California De California De Encia, o de donde De Enya Vámonos ¡Gracias! ¿Por qué te asustas? ¿Por qué estás asustada? No te va a pasar nada Mientras estés conmigo No te va a pasar nada But you should record one of the better ones Because that's pretty ugly Yeah, but this is like the process though, right? Yeah Okay, okay Yeah, just get a chainsaw and some wood And just start screwing around Got all of the wood What type of bears are these? Grizzlies or different Black bear Yeah Oh 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 Ya no puedo respirar ¿Se acuerdan que ayer Ayer hice dos cohetes Me chingó uno ayer Y aquí tengo el otro a volar otra vez Yeee I've been in the hills fucking superstars Feeling like a pop star Drinking any bad bitches Jumping in the pool and I ain't got on no bra Get up front and back And my wrist is on overseas Rich nigga you can talk to me I don't even understand how the fuck my blood talk Pick him up in the space No les recomiendo que hagan lo mismo que hago yo ¿Sabes por qué? Porque se van a divertir Mira este perrito Se parece al mío Me voy a matar Si me les sube me voy a matar Ando bien marihuana Me voy a caer Vámonos hoy Vámonos Vente hoy Mira una piedrita Imagínate si me caigo Si me caigo Todos ustedes se van a reír Pero no me voy a caer Porque Todavía ando buen y sano Oh ahí viene un perro Si viste es como Oh casi me caigo Keep it moving Stay at least six feet apart Mira estoy arriba de la hoverboard No me caigo Yo siento que me caigo Pero Nada más Tienes que tener el balance Ahí está mi perrito Estoy viendo Había muchas muchachas Jugando en el campo Vente Corre Nos vamos a ir bien recio Mira como me voy Mira 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 Uy ahorita que me den la madre Oh shit I'm going kind of fast I'm going kind of fast Oh Me voy a caer No me caigo No me caigo Oh Shit Zoe Come on Zoe Zoe I got my drink I got my music I will share it But today I'm coming Bitch don't kill my vibe 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 Ya me fui de ahí Ya dejé de hacer sus marometas Estoy trepado en esto Y me voy a ir por la carreterita Pero si ves eso lo que está ahí Esto es un obstáculo Es obstáculo Yo lo paso como si nada así Así es como paso yo Todos mis problemas Los paso como si nada Y ustedes A lo mejor Y esos obstáculos Se les queda ahí Para siempre Ok Ya nos estamos yendo Del parque Porque Ya no quiero estar aquí Ya se puso muy Tenebrosa la cosa Y ya no quiero estar aquí Porque me da miedo Mejor ya Vámonos Zoe ¿Dónde estás? Ya se me perdió La Zoe Ahí viene Irala Irala Y yo estoy Trepando en esto On the hoverboard Riding down the street Oh I feel like I'm gonna fall Así dicen Así es como dicen aquí Oh shit man You're going too fast Watch out with that rock And keep going I've been on top for a while Now it's not cheap to the moon Fast car make it go Vroom vroom Take it to the Vroom 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 Voy a empezar Hacer rota rola Voy a imaginar Que voy a volar Arriba en el cielo No me la creo Estoy anestesiado Noches de desvelo Quiero cantar Porque quiero demostrar La capacidad De este Locomental Cuando era morro Me valía gorro Pero ahora dime Cómo yo lo borro Estoy en mi carro Aquí imaginando De todas esas cosas Cuando era un chavalo No te pases conmigo Porque puedo ser malo Pero yo no quiero Yo no soy culero No hay ningún problema No hay ningún problema ¿No? Put it on him now He will never be the same I really like the pain I'm real on my ass And I'm glad that you came If that man had a train I would let him run it Spoil Big bang Another Bentley Bang Take a man Ballista I brought it back No high Give it up It's a big bang Just another Bentley Bang Take a man Freaking back Party back No high Give it up If it's up Then it's up Then it's up Then it's up Si es up, then it's up Corro la de vieja, güey Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501